De mi parte también agradecer a la municipalidad, al intendente, a la subcomisión, a los chicos que me ayudan, que la verdad que están haciendo un esfuerzo tremendo, a la comisión de deporte, a la Secretaría de Deporte, porque nos dan una mano tremenda. Y bueno, sí, los invitamos a todos, al que tenga ganas de andar, que tenga un chico chiquito, que tenga un cuatriciclo, que quiera andar, al que tenga un cuatriciclo mediano, grande, o lo que sea, que tenga ganas de disfrutarlo, realmente disfrutarlo, porque andar en una pista es disfrutarlo. Los invitamos a que vayan, que entren, que consulten, que está abierta la puesta para todo el mundo, esto es municipal. Solamente se le cobra un pequeño costo como para mantener el circuito y después se le piden los requisitos básicos de medidas de seguridad. Así que están todos invitados al circuito y sobre todo a la inauguración, que va a ser un lindo espectáculo porque vienen algunos chicos de afuera para la inauguración el domingo. Así que están todos invitados. Después, con respecto a la carrera, sí, el domingo, el sábado 20 y el domingo 21, es una carrera de enduro, la modalidad del enduro no es como el cross, que es mucho salto y velocidad, sino que esto es más bien por tiempo y también la inscripción es para cualquiera. Hay categorías para cualquier moto de enduro, de cuatriciclo chino, japonés, o lo que sea, cualquiera puede inscribirse y pasar un hermoso día compitiendo con gente de afuera, con gente que ya está corriendo un campeonato provincial. Así que cualquier consulta lo pueden hacer en circuito, lo pueden hacer a mi teléfono o por Facebook. Los esperamos y los esperamos sobre todo para pasar un lindo día en familia porque está hecho para que puedan disfrutar todos. Más que nada aclarar el tema del costo que se cobra es más que nada por el tema del seguro. La subcomisión, al entrar a circular, tienen que hacer un seguro. Eso es obligación. Por eso él hablaba del costo y hago la salvedad para que quede claro. Más que nada es ese el motivo del cual se cobra al que va a participar por el costo nada más que del seguro. Bien, primero, la inauguración va a ser este domingo a las 3 de la tarde. ¿A qué hora comienzan las competencias, sábado y domingo 20, 21? El sábado 20, a partir de las 13 horas, ya va a haber actividad de pruebas hasta las 18 horas aproximadamente. Y el domingo, a partir de las 9, ya las motos van a estar en la pista haciendo pruebas y a partir de las 13 se largan ya las tandas. Bien, para ubicar a la gente, bien, geográficamente, el lugar es en la costanera sur, ¿dónde? Es al final de la costanera sur, yendo para el molino quemado, pasan el puente de fierro, cuando pasan el puente de fierro entran al circuito porque está la mano derecha, está el circuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!